bueno miren así está la tiendona de regreso aquí nunca terminan de vender hasta como las 5 o 6 de la tarde pero todos, todos vienen hasta como las 12 de la mañana hasta las 1 o 2 de la mañana ya están toda la gente aquí preparándose, vendiendo y todo eso ahorita ya están ahí este descargando ya como que ahí está el bus están tomando el bus son las 1 y media y ya están levantando todo pero del otro lado todavía queda toda esa gente queda ahí ya los que están como en la 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 aquí tenemos este redondel miren aquí este redondel pero este es san salvador gente la constancia que se ha vámonos vámonos pasan al lado del sudóico así es como van a pasar aquí está la puma cuando le das a la derecha cuando le das a la derecha como a unos un cuarto de kilómetro ahí va a estar la otra pero no la que es un salvador del salvador ahí está el seróico nacional ahí está tirando la fuerza armada aquí ya no puede entrar uno ya está cerrado por aquí vamos la producción va grabando ahora y seguimos el camino desde Chalatenango hasta el aeropuerto internacional del salvador ahí están las montañas de nuestro querido el salvador la verdad aquí ya no sé cómo se llama pero miren va la fuerza armada mirándolos pero no son policías ¿qué? policía militar no es policía militar creo que algo debe tener aquí en este zoológico que no sabemos pero no no policía militar ahí cuidando ahí está el estadio en este zoológico que no es patrón es patrón es patrón pero no hay que ser da un deportivo ahí miren como una venta de aquí de la cama tiene sus boltecitas bueno hay venta y mecánica la misma vez pero ahí están miren venden churros chicles agua y espaciosas sandía hasta sandía y salud 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 Entonces vamos casi 3 horas para poder llegar solo aquí al desvío donde se va uno para ir al aeropuerto. Desde las 11 hasta las 1.47. Así que cuesta, señora. Los que van a viajar necesitan de perdida 3 horas y media para llegar. Solo para llegar al aeropuerto ahorita con todo el traficial que hay. Eso tienen que tener un poco cuidado. Porque si no los deja el avión antes de no, 2 horas llegamos. Ahora ya no. Ahora ya es diferente, señores. Vámonos. Así está la autopista. Ya casi llegando al aeropuerto. Nos quedan 20 kilómetros. La verdad está bien. Aquí todo está bien. El único problema que tenemos es en la capital. Ya yendo como para el aeropuerto y diferentes partes del Salvador. Como para Sosonate también la carretera está bien. Como para ir a Sur City y toda esa parte está bien. Pero ya para el norte del país. Si necesitan mucha ayuda en las calles. Estamos viendo tehoradas. Pero aquí está bien bonito. Miren. Estamos rumbo bien. No hay nada de odios. Y ya casi llegamos al aeropuerto. Aquí tenemos todas las ventas de coco. Ya yendo como para. Aquí está el desvío para ir a Zacatecoluca. Puedes irte a La Libertad. También te puedes ir hasta La Unión. O sea Miguel. Surután. Todo este. Le das a la derecha. Y ya te das. Hay un redondel al delantito. Que te lleva para todo el oriente. Ahorita está caliente señores. Está a 35 grados. Pero está caliente. Miren esta es la ruta para La Libertad. Playa, Las Hojas. Estamos como unos 30 kilómetros de aquí. Más o menos. ¿Qué dice ahí? 29, ¿verdad? Casi, casi. La ruta de La Libertad. San Luis Talpa 3. Y este redondel fue el que hace poco lo hicieron. Apenas tiene menos de nadie. Bueno. Este es un bypass que hicieron aquí. Para que los que van a la playa se van allá abajo. Y nosotros que vamos para el aeropuerto los vamos arriba. Hicieron este bypass. Pero miren. Ahí vamos ya casi. Este. Llegando al aeropuerto. Empezamos a grabar cuando ya lleguemos al aeropuerto. Llegamos. Miren. Ya llegamos a la entrada del aeropuerto. Vean. Aquí este. Ya llegando. Aquí en el aeropuerto lo bueno que hay de todo. No se preocupen. Tienen a campero. Tienen campestre. Hay pizza hut. Hay de todo lo que ustedes quieran llevar. Si ustedes se vienen un poquito antes. Pueden venir. Y el segundo o tercer piso. Ahí hay de todo. Cuando vienes entrando al aeropuerto. Para entrar al parqueo en la primera calle a la izquierda. Tienes que dar el desvío. Y ahí te va a decir. Ahí te metes para la izquierda. Y ya mete uno. Ahí está todo. Ahí está Bianca. Miren. Ahí está. Aquí está el parqueo. Vean. Uno viene. Se va ahí. Agarra un tique. Le dan un tique a uno. Y ya lo agarra. Y ya con ese tique. Pues ya pasa. No, no ha llegado todavía. Miren. Ahí está. Vamos entrando al parqueo. Este viene. Llega aquí. Le pucha aquí. Este. Le dan su tique. Ya con este tique. Lo guarda uno por acá. Porque ya después. Con ese tique. Uno va a poder pagar. Yo creo que ese es el muchacho. Ah, sí. Así es. Bueno. Vamos a comenzar a viajar ahorita. Es que lleva como cuatro maletas. Tiene uno más. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a hacer la girera ahorita para Los Ángeles. California. Pues así estamos. Ahí está el avión. Llega. No, es de novia. Vamos a hacer la girera. Sí. Sí. Vamos a ir al otro lado. Nos fuimos. Mira la gran línea que está. Nosotros ya estamos abordando. Entonces, línea. Vamos a ir al aeropuerto. Bueno, entramos aquí al aeropuerto. Mira. Está requete lleno. Todo eso. O sea, gracias a Dios. Estuvo y llegamos. Después de casi tres horas. Al menos. Bueno, no estuvo mal. ¿Qué hora fue a llegar? Vamos llegando. Ahorita vamos a esperar la línea aquí. Pero hay bastante. Mucha gente aquí. Haciendo la línea. Y ya. Vamos a ir a ver si hayamos. Puedo. Esperar. Esperar. Para podernos. Llevar un poco para allá. Miren. Cuando vengan. Ya hicieron check-in. No tienen que estar ahí en esa línea. Solo se vienen. De un solo. A la línea donde dice. Entrega de equipaje. Porque. Esa línea es cuando no es hecho check-in. Y vas a hacer check-in cuando llegas al aeropuerto. Así que. Ahorita lo que haces es. Te vienes hasta el final. Y agarras camino. Aquí. ¿Dónde dice. Entrega de equipaje. Así va a decir. Porque no estén esperando. Y esperando. Allá afuera. Ok. Así vamos. Aquí lo podemos seguir en ese avión. Miren. Ya vamos entrando. Al abordaje. Ahí nos vamos. Oh si ese era ese el que te dije. Vamos entrando. Vamos entrando. 26. ¿Cierto? Miren, no más Vamos, vamos, vamos Ah, me va a regalar agua Muchas gracias, señorita Hombre Mire, ahora le regalan hasta agua, va Ahí está el capitán, vámonos Vamos a ver, hasta dónde vamos a ir No, ustedes van bien cómodos aquí Es bueno tener dinero, va Buenas tardes, bienvenido Ah, muchas gracias Yo les sigo, va Hasta el final Creo que a la cola me mandaron Al 26 Gracias Lista para volar Miren, no más Aquí vamos Vamos a salir ahorita Para el Para Ontario Desde El Salvador No, no lleva gente Bueno, vamos a ver Ay, disculpe, no la quiero No le quiero puchar Ahí Buenas El 26 Al final, va Ay, Dios mío Mira que perdemos que no te gusta Lleno usted Bueno, lo vamos a ir Bueno, lo vamos a ir en el 26 Nosotros 26 B y C Va Creo que 26 Va bien vacío Este bus Con permiso Ahora quiero golpear Ya vamos a ir ya saliendo Si se mira El Salvador Ya brinca Ahí está la playa En el 24 En el 24 Mucho salgadillo Ya está Ya se está llegando Y nos vemos A la siguiente Y nos vemos